Ivana Iturbe dio a conocer ante las cámaras de América hoy que aplazará la fecha de su matrimonio con Beto da Silva debido a la coyuntura por el nuevo virus Negra que diga la fecha, el regalo más lindo que voy a tener es que no se aparezca nadie en mi boda Ustedes van a ser los primeros en saber que la boda va a posponerse un poquito Para todos los que pensaron que era el 16 pues no era así Al final nos dieron fecha para el 6 de febrero es lo que dijo la chica reality Uno tiene que saber que cosas son prudentes y que cosas no es lo que señala la Iturbe Quien descartó que vaya a hacer pública la nueva fecha de su matrimonio con da Silva No hay manera que diga la fecha, el regalo más lindo que voy a tener es que nadie se aparezca en mi boda Es lo que dijo tajantemente la modelo Iturbe minimizó las críticas que se han generado en torno a su decisión de unirse en matrimonio con el futbolista Creo que he tenido un año más maravilloso estable de mi vida Imagínate si voy a escuchar lo que digan por aquí o por allá Antes criticaban, ahora critican y más adelante también van a criticar Finalmente Ivana Iturbe evitó pronunciarse sobre su expareja Mario y Ribarren Olvídate para nada, es un tema ya cerrado, no lo voy a tocar Es un tema del pasado y por respeto a mi pareja actual no voy a decir nada sobre él Ivana Iturbe se casaría sí o sí con Beto da Silva pero no dirá la fecha de su matrimonio Lo que sí se sabe es que su actual pareja Beto da Silva ha firmado contrato por la Universidad César Vallejo Y se mudaría junto con él a Trujillo Suscríbete a mi canal, activa la campanita para obtener más de Noticias Perú